y que hoy tiene una noción muy importante por eso esta casa está llena por eso esta transmisión está llena y por eso está todo el país pendiente a esta noción porque la desilusión que ella va a tomar siempre yo sé que es por el bienestar del colectivo y del país por eso yo estoy aquí muchas gracias a nuestra amiga compañera luchadora Mariana Mora Mariana Mora cuatro años más eso lo dicen aquellos muchas gracias a todas las personas por estar aquí vamos a comenzar por el principio quiero agradecer a mi mamá y a mi papá que se enamoraron en una huelga y quiero agradecer a Marta también es parte de nuestra familia y espero no ser tan extensa como veo pero es que hay mucha gente importante y estas actividades no son de una persona son de todas las personas que componemos este equipo de lucha así que lo primero antes de cualquier mensaje es rendir cuenta y han pasado tres años y medio laborando incansablemente en el Capitolio y en la calle con la gente con la naturaleza y en los tribunales también soy miembro de 20 comisiones participo también en las demás como hay su oficio asisto a vistas públicas vistas oculares reuniones ejecutivas referéndum de medidas marcos sesiones legislativas informo lo que está ocurriendo allí para que la gente se entere y participe hemos presentado 77 proyectos de ley 51 resoluciones 26 resoluciones conjuntas 7 resoluciones concurrentes soy coautora en 59 medidas adicionales resaltan el proyecto de legitimación activa ambiental que también es un proyecto que reconoce la lucha de todos los sectores ambientales y de todos los grupos que estuvieron cabildeando allí ese proyecto fue aprobado en ambas cámaras y vetado por el gobernador de Puerto Rico los proyectos que hemos presentado y que sabemos que podemos seguir trabajando un proyecto para eliminar la autoridad de alianzas público-privadas y recuperar los servicios esenciales para independizar y fortalecer para independizar y fortalecer parques nacionales como un verdadero proyecto de desarrollo económico y social que proteja nuestros recursos y promueva el desarrollo de las comunidades para establecer la ley de pequeños y medianos agricultores para separar a la Junta de Planificación y la OPE de la sombrilla del Departamento de Desarrollo Económico eliminando las figuras del profesional autorizado y las certificaciones trabajamos en las enmiendas para tener una verdadera regulación de los alquileres a corto plazo que garantice la paz social y el derecho a la vivienda la derogación de la ley 22 de Fortuño ahora dentro de la ley 60 cada presupuesto lo discutimos y lo peleamos también le votamos en contra porque no hace justicia a la gente y las necesidades del país repudiamos el plan de ajuste de la deuda y advertimos de las implicaciones nefastas del mismo y de la participación activa de Omar Marrero Díaz en este y otros proyectos que le han hecho tanto daño al país durante nuestra gestión legislativa que comenzó en enero del 2021 hemos trabajado temas ambientales crímenes ambientales temas de salud laborales económicos agrícolas derechos de las mujeres y la comunidad LGBT de planificación el presupuesto la fiscalización de agencias gubernamentales Luma genera la autoridad de ganas público-privada y el nefasto plan de ajuste de la deuda la embestida de la privatización y los vínculos de ésta con políticos dentro y fuera de Puerto Rico la defensa de la universidad de Puerto Rico la fiscalización e investigación de personajes nefastos como Luis Fortuño Burset Omar Marrero Díaz Fermín Fontané Matthew Miller de HMS Ferris Wes Edens de New Fortress la fiscalización hasta la salida y renuncia de Rafael Machargo del Departamento de República de Gabriel Hernández de la OPE y de Alfonso Ruiz en el caso de Sol y Playa hemos investigado esquemas en la construcción de viviendas de interés social y donativos a campañas políticas el plan de gasificación de la energía proveniente del Congreso y de Genera la entrada de la hora quebrada HMS Ferris y el esquema de enriquecimiento a costa del atropello de la ciudadanía culebrense y vietense todo el trabajo todo el trabajo que hemos hecho ha sido posible por la gran labor y compromiso de las personas que laboran en nuestra oficina y las decenas de colaboradores y colaboradoras expertos cada uno en temas importantes quiero resaltar la importancia que ha tenido la participación de los grupos comunitarios grupos científicos profesionales de la salud planificadores ingenieros agricultores bomberos deportistas uniones pensionados en reuniones ponencias cabildeo y otras gestiones en la legislatura en general pero también en la formulación de proyectos y resoluciones desde nuestra oficina nuestra división de investigación se ha convertido en la más importante del trabajo legislativo una querella en el caso de la bahía de Jogos con un servicio de luz solicitado en Aibonito pero instalado en Salinas y vinculado al hermano de Manuel Cidre culminó con la revocación de un permiso la suspensión y multa del profesional autorizado Ángel Rodríguez y el resurgir de la batalla por preservar una reserva natural y sacar a los criminales ambientales que destruyeron y se apoderaron ilegalmente del espacio este lunes comienza la demolición de la primera estructura ilegal en la reserva y ahí está tenemos que reconocer a René Reyes a Gabriel Negrón a Nomar López Alejandro Coté a quienes muchos ya conocen por el trabajo investigativo y la presentación de querellas y solicitudes de información y expedientes en las cuales también toca reconocer a Ivette Lugo y a Nicol Díaz a Concesor todos lo conocemos y también conocemos la excelente labor que realiza en el que hacer legislativo y con la gente y a Bebo por supuesto Bebo es la persona que acompañaría a uno a las puertas del infierno así que gracias a todos ustedes por la paciencia que tienen conmigo y por apoyarme en tantos momentos difíciles me estaba negando a los bifocales pero ya creo que no saben que usualmente no escribo mis discursos pero pensé que este era importante y lo escribí hace pocas horas porque siempre estoy en cien malabares la situación del país y de la gente es más crítica que nunca con una junta de control fiscal que ha llegado a imponer su ideología de castigar a la gente y exprimir las riquezas para unos pocos ellos y sus amigos la ideología de la junta incluye la desprotección de la gente la desprotección del medio ambiente la salud el aire el agua la tierra la agricultura la ideología de la junta pretende socavar los derechos laborales la regulación en general y hacer que el gobierno sea inoperante y obligado a contratar servicios profesionales en vez de empleados públicos con salarios justos la ideología de la junta impone la privatización luma genera hms metropista autoexpreso la ideología de la junta pretende destruir nuestro mejor activo para la formulación de un proyecto de país la universidad de puerto rico y el sistema de educación pública cuál será el fin de tanta barbarie desplazarnos expulsarnos convertirnos en un territorio genérico sin identidad propia colonizable y recolonizable garantizar las pésimas condiciones de vida que tenemos y empeorarlas hacer imposible el derecho a la vivienda seguir entregando nuestra tierra al capital extranjero estrangular los presupuestos de las agencias para que no funcione nada y ante todo eso tenemos un grupo una cúpula de cómplices tanto en el gobierno como en las altas esferas económicas que están muy complacidos por la junta y quieren más mientras el pueblo sufre con cáncer sin servicios de salud sin electricidad sin agua sin carretera sin puentes incomunicados y abusados ese grupúsculo chupa de la teta gubernamental y los fondos federales acaparando sobrefacturando robando y evitando que podamos tener justicia se están robando y mal administrando los fondos de recuperación y el dinero del IBU se lo lleva a Cofina y los bonistas a través de los instrumentos de valor contingente y no hay nadie que los enfrente ahí es que están equivocados tenemos un ejército de candidatos y candidatas listos para dar esa batalla y lo hemos visto aquí para dar esa batalla con la interesa moral y el compromiso con Puerto Rico y su gente este ejército de vergüenza y dignidad comenzará a cambiar el panorama y veremos el primer rayito de luz al final del túnel horrendo por el cual hemos tenido que pasar también tendremos un ejército de funcionarios para velar que cada voto cuente y que triunfe la gente queremos devolverle la esperanza a la gente a los empleados públicos a los obreros a las maestras a los médicos las doctoras enfermeros y enfermeras a los vigilantes a los bomberos a los científicos al profesorado al estudiantado al país y a la gente que se ha ido por esa razón me hago disponible para batallar un espacio en la cámara de representantes por acumulación en nominación directa la palabra anunciada se da por nominación directa la palabra anunciada la palabra anunciada la palabra anunciada el pueblo está contigo mañana la palabra anunciada la palabra anunciada el pueblo está contigo mañana la palabra anunciada el pueblo está contigo mañana la palabra anunciada el pueblo está contigo esta disponibilidad y esta determinación que yo hago siempre está sujeta a lo que decida nuestra asamblea nacional el 27 de junio del 2024 así que con el lema de 100.000 para lograr lo imposible con todos mis compañeros y compañeras una nueva nueva mayoría en ambos cuerpos legislativos una nueva esperanza el renacer y la felicidad lo hicimos en el 2020 y lo vamos a lograr en 2024 con creces gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos y todas así que tenemos mucho trabajo que hacer y vamos a estar en la calle como siempre hemos estado así que gracias a Mariana al equipo de trabajo a todos y cada uno de ustedes y sé que tenemos la prensa aquí y habían tomado unos turnos varios medios no sé creo que íbamos a transmitir en vivo Telenose o Telenoticia o Guapa TV bueno bueno y no dice que está aquí perdón se te puso perdón es que no te vienes a ver ya dame espérate como una nombración directa representante por la acumulación y luego 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 la acumulación bueno ya escucharon no sé si después estamos en vivo sí ya escucharon lo que hemos hablado aquí y esto es una decisión que yo espero que le brindé esperanza al país porque eso es lo más importante para mí no es lo que yo haga sino cómo podemos hacerlo todos en colectivo y cambiar el grupo del país que es tan urgente en este momento la hemos escuchado hablando de varios proyectos sobre asuntales también APP derecho a la vivienda sobre esta plataforma sin embargo el próximo 17 de julio va a someter esto a la asamblea el 27 de junio es una asamblea sobre los objetivos electorales es lo que yo entiendo si a nadie más corrige la asamblea ciudadana nacional o sea vamos a tomar una determinación sobre todo lo que ha ocurrido con las candidaturas bueno muchísimas gracias 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 y aquí se escucha nos dice gracias pues mira entendimos que parte del proceso para animar a las personas a llegar a la asamblea era comenzar a hacer los anuncios en el caso por ejemplo de Anaísma ella anunció sobre la iniciativa de impugnar en la corte federal la no certificación o que se haya tardado la certificación por parte de la comisión estatal de elecciones y creo que es parte del movimiento que vamos a tener en dirección hacia esa asamblea que va a ser una asamblea sumamente exitosa esto es lo que nosotros vamos a ver en las próximas elecciones con esta misma felicidad con estas ganas de trabajar y con el empeño y la responsabilidad que tenemos todos y todas con el país ¿Alguna otra pregunta? Bueno, yo creo que en el caso de las demás candidaturas no hay jurisdicción así que realmente sería algo irresponsable uno tirarse al tribunal federal cuando no hay jurisdicción así que realmente quizás nosotros hemos visto lo que ocurre en los tribunales incluyendo el tribunal federal porque el plan de ajuste de la deuda de la autoridad de energía eléctrica hemos visto lo que ocurre ahí también y quizás debemos recuperar la fuerza y el entusiasmo en la calle en el lugar que verdaderamente hace falta así que vamos a estar en la calle y realmente no tenemos pensado nada del tribunal fue lo que discutimos lo que discutieron nuestros abogados gracias 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 tengo una pregunta ¿de qué manera la estructura del movimiento de la ciudadana va a apoyar en esta candidatura de nominación directa? bueno parte del trabajo que estamos haciendo precisamente hoy había un taller de funcionarios en Bayamón y eso se va a replicar en todos los espacios la cantidad de personas que saben la urgencia que hay en el país es brutal todos los días alguien me escribe y me dice ¿cómo yo puedo ser funcionario? así que este mismo ejército que tenemos aquí lo vamos a tener en los colegios y lo vamos a tener en el recuento y en en todos los espacios porque hay que velar porque la voluntad de cambio del pueblo se respete así que yo estoy segura convencida de que vamos a tener cientos o miles de funcionarios bajo victoria los funcionarios electorales fueron los mismos que velaron los votos del candidato Aguánica fueron los mismos que velaron los votos de otras personas porque nuestro norte es que se cuente el voto tal y como se emitió y la honestidad así que a diferencia de lo que hemos visto por ejemplo en las primarias donde se trataron de hacer trampa de un lado a otro nosotros vamos por la honestidad la verdad y muchos deseos de trabajar así que no solamente el voto de nosotros todos los votos allí hay agua hay jugo de limón porque nos tiraron limones e hicimos limonadas no, no a Bebo no le podemos dar el micrófono no, no que voy ahora voy ahora a lo más importante ya estamos muchas gracias a todos así que pueden pasar por la mesa a tomar refrigerio o íntimo muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todos gracias a todos a todos a todos Gracias.